¿Cómo están chicos? Iniciamos el video con una gran noticia, y es que el ecuatoriano Michael Morales de 22 años debutó en el octágono de la UFC 270 con un knockout técnico ante el estadounidense Travis Hills. El tricolor mantiene su invicto profesional y acumula 13 peleas sin perder. Este fue su debut en la UFC. Morales, oriundo de la provincia de Loro, celebró la victoria levantando las banderas de Ecuador y México, país donde entrena profesionalmente hace un año. Llegué en silencio y me quedaré para hacer historia. Publicó Morales en sus cuentas oficiales. El entrenador portugués Renato Paiva, campeón de la Liga Pro 2021 con Independiente del Valle, ha sido detectado como positivo, según informó el Departamento de Comunicación del cuadro rayado. Al momento se encuentra en aislamiento domiciliario, con sintomatología leve y con el monitoreo respectivo del cuerpo médico. Se lee en parte del comunicado. El club Sport de Melec anunció al argentino Bruno Pitón como su último refuerzo para la temporada 2022. El lateral izquierdo de 28 años llega procedente del San Lorenzo de Argentina, donde marcó 9 goles y asistió en 7 ocasiones. Pitón arribó este domingo a Guayaquil para unirse a la pretemporada con los azules. Brian García fue presentado como nuevo jugador del Atlético Paranaense de Brasil. El volante ecuatoriano de 21 años, formado en las divisiones inferiores de Independiente del Valle, pasó la revisión médica y firmó contrato por cuatro temporadas en el Furazao. Esta es mi primera experiencia fuera de mi país. Me alegro de que sea en un club tan grande como el Atlético Paranaense. Mencionó el campeón de la Copa Libertadores Sub-20 2020 y campeón de la Liga Pro 2021. La Federación Ecuatoriana de Fútbol informó este domingo que Aarón Rodríguez, jugador de Macará, ha sido convocado a la tri para la doble jornada eliminatoria, donde Ecuador enfrentará a Brasil en Casablanca y a Perú en el Estadio Nacional de Lima. El extremo izquierdo se unirá a los trabajos con el resto de los convocados, que entrenan en la casa de la selección, bajo las órdenes del profesor Gustavo Alfaro. Debuto de Alexander Domínguez en el Deportes Tolima El portero de la trilla debutó con su nuevo equipo luego de su recuperación tras haber dado positivo en un partido que no tuvo muchas ocasiones de gol. Lamentablemente, el Tolima perdió por la mínima en su visita independiente a Medellín, en el arranque de la Liga Colombiana. Por la jornada 20 de la Bundesliga, el Bayern Leverkusen de Piero Incapié goleó 5 por 1 el Augsburgo de Carlos Greso. El defensa tricolor Piero Incapié fue titular y jugó todo el compromiso, demostrando un buen nivel de juego. Carlos Greso, por su lado, no fue considerado para este compromiso. El Leverkusen es tercero en la tabla con 35 unidades, lejos del líder que es el Bayern Múnich, que tiene 49. En España, el Villarreal de Pervis Estupiñán venció 3 por 0 al Mallorca. El lateral ecuatoriano estuvo en la banca de suplentes, pero no tuvo minutos de juego. El submarino amarillo se ubica séptimo en la tabla con 32 puntos y pelea por meterse en un torneo europeo. Vámonos hasta Italia, donde el lleno de Felipe Caicedo empató a cero contra el Udinese. Felipe Caicedo inició en la banca de suplentes e ingresó a los 67 minutos. El lleno así que en puesto del descenso al ser penúltimo en la tabla con apenas 13 puntos en 23 partidos jugados. Por su lado, Ener Valencia con el Fenerbahce de Turquía empató a 1 contra el Sibaspor. El delantero tricolor brindó la asistencia en el gol de su equipo al minuto 18. El Fenerbahce se ubica quinto en la tabla con 37 unidades. En la Liga MX, el Querétaro empató a 1 en su visita a Guadalajara. En el Querétaro, José Elting Angulo fue titular y fue sustituido para el segundo tiempo, mientras que Fidel Martínez se tuvo que conformar con ver el partido desde la banca de suplentes. Jefferson Montero por su lado no fue considerado por el director técnico. El León de Ángel Mena venció 2 por 1 al Pachuca. Lamentablemente Mena tuvo que ser cambiado en el primer tiempo, tras sufrir un golpe en su rodilla izquierda. Al cierre de este video, el cuadro mexicano no se había pronunciado respecto a la situación del jugador. En el Pachuca, Romero Ibarra no fue considerado ya que fue separado del grupo por posible contagio. El Atlas de Aníbal Chalá venció 2 por 0 en su visita a la América. El lateral izquierdo ecuatoriano estuvo en la banca de suplentes, pero no somó minutos. El Cruz Azul empató a 2 en su visita al Monterrey. Brian Elkup Angulo fue titular y marcó el segundo tanto de su equipo a través de tiro penal. Angulo jugó hasta los 68 minutos. Pumas por su parte cayó del local 1 por 2 ante Tigres. Corozón no estuvo presente en el Pumas, ya que presenta una lesión muscular y será baja por 10 días. Cerramos en Inglaterra donde por la Premier League, el Brighton de Moisés Caicedo empató a 1 en su visita al Leicester. El volante ecuatoriano una vez más estuvo en la banca de suplentes, pero no somó minutos de juego. El Brighton se ubica en el puesto 10 de la tabla con 30 puntos.